Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a hacer una partida con Zed, donde tenemos a Dirty, que nos va a coachear micro, ¿vale? Dirty es un chico que es OTP Zed, lo ha jugado muy muy bien, está en Master con Zed medio y me va a ayudar en la macro. ¿Qué tal, Dirty? ¿Cómo vamos? Mira, aquí estaba, ¿eh? Muy buenas, Pochi. Como lo sabía, ¿eh? Bienvenidos a todos, chicos. Un placer estar por aquí. Mira, me aguanto el shuriken. Era para la primera sangre. Ah, vale, perfecto. No he fallado. Bueno, pues, creo que alguna vez me habréis visto por aquí. Es un placer de nuevo estar por tu canal, Pochi. Y antes de empezar, sí que me gustaría comentaros, ¿vale? Que esta partida que vamos a jugar con Pochi es una partida muy complicada por tema de composiciones. Ya, ya, ya. Es una partida que va a ser costosa porque tienen bastante, bastantes cosas para frenarles, sobre todo Vex, que es una herramienta de doble filo. Y nada, creo que vas a plantear la partida un poquito por bot, ¿no, Pochi? Sí, sí. Voy a jugar para botlane y voy a hacer full clear hacia botlane. Me gustaría también comentaros que esta es mi quinta partida con Zed Jungla, ¿vale? Lo he jugado un poquito, así que vais a ver que, obviamente, voy a ser malo con él, pero ya habré pillado las nociones. Pero la primera partida que jugué con Zed está en el canal de Aderty, donde hacíamos la misma dinámica, que os lo voy a dejar en la descripción por si lo queréis ver. Vale, aquí lo primero que tenemos que saber es dónde empieza Olaf. Y Olaf ha empezado o en mi rojo o en su blue. Espero que en su blue. Creo que en su blue porque han tardado en pulear, diría, ¿eh? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Sí. Vale, perfecto. Se están pegando ya a nivel 1, ¿eh? Ojito. Eso es bueno, ¿eh? Lo ganan porque no tienen DPS, ¿vale? Sabes qué voy a hacer, ¿no, aquí? Invadir al rojo, correcto. Está muy bien. Voy a invadir al rojo. Está muy bien. Porque el Olaf tiene que hacer el full clear, no puede abandonar este campo adentro. Y ha perdido mucho tiempo, ¿eh? También te digo. Ha perdido mucho, mucho tiempo. Y aquí subo al 3. Y Olaf es un campeón que le gusta estar muy low de vida para luchar. Y yo a nivel 3, si está muy low de vida, puedo llegar a intentar matarlo en Pikus. Pero tiene que estar muy low, ¿eh? Porque si no lo busteo, pierdo. A ver, yo no sé cómo funciona bien Olaf, pero creo que es un campeón que no pierde excesiva vida. ¿Vale? No, no. También tienes que tener en cuenta que tienes con Kero, ¿eh? Cuenta que en la... Claro. Cuenta que en la jungla te interesa... Quedarte muy low de vida con Olaf para poder farmear más rápido. Eh... Bueno, te lo digo en cuanto puedas, ¿vale? Espera aquí un momento. Que pase a por este campamento de aquí. ¿Ha ido tu rojo? Qué miedo, tío. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Me da que te ha partido el pásin, ¿eh? Qué miedo. Yo creo que sí. ¿Cuánta vida tiene Vex? Mira, a ver si puedes meter aquí a nivel 3. Sí, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene... Vale, puede seguir, ¿eh? Puede seguir. La que más esplaz, yo creo. Lleva a resolver encima, joder. Lástima. Van a salir ya las... He perdido un montón de... De tiempo, ¿eh? Porque aquí normalmente he hecho el full clear. Y hay dos campamentos que no hemos hecho. Pero bueno, tened en cuenta que también lo ha... Lo ha... Vamos, lo ha pasado. Sí, tiene buena pinta esto. Tiene buena pinta. Sí, tiene muy buena pinta. Vale. Perfecto. Bien. Vale, te voy a decir un truquito, Pochi. Mientras vas farmeando vaqueas o haces lo que tengas que hacer, te voy a decir un truco, ¿vale? Dime. Cuando metas el auto... El auto con Zed. Sí. Ya sea el de la pasiva o el normal. Mete auto E, ¿vale? Vale. Vale, sí. Para tener más velocidad de habilidades, sí. Eso es. Justo cuando vayas a meter el auto, haces auto E rápido. Sí, sí, sí. Se encadenan los dos. Vale. Y así limpias más rápido, ¿vale? Vale. Te va a ahorrar un poquito de tiempo. No demasiado, pero bueno, sí que se va a notar, ¿vale? Perfecto. El Olaf está abajo. Me ha limpiado la jungla. Es como que nos hemos partido... O sea, decíamos de jugar la botlane y hemos partido el mapa hacia el lado contrario. Pero mira, se ha muerto. Es muy bueno. Eso es muy bueno. Guau. Voy a venir a vaquear aquí. Así se me presenta la oportunidad, puedo... Tengo el flash. Él no tiene flash, ¿eh? Vale, no tiene E, ¿eh? Lo ha gastado. Yo creo que si flasheas E auto Q... Pero es que tiene que ser W E auto Q. W E auto... Vale. Vamos a ayudar a pulsar. Sí, el combo de siempre. Lo que pasa es que tienes que hacerlo muy rápido, si no se te va, ¿eh? Era de ver si gastaba la... La Q. Vale, está bien. Vale, vaquea si puedes. Vale, sí. Voy a vaquear. Para no perder tempo de passing. Guau. Vale, esto yo creo que lo podéis llegar a ganar igual, ¿eh? W va a salir. Vale. No. Ahí, por ejemplo, llegas a aguantar la W tirada y te matabas al Jack. ¿Sí? Casi 10%. Vale, 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 vale. Pero eso ya es otro rollo porque eso... Tienes que ser main del cambio. Claro. Vale, voy a intentar... Bueno, el problema es que... Tienes que haber farmeado mucho más de lo que he farmeado. Hemos pillado una kill, eso es bueno, pero deberíamos intentar recuperar el tempo de la jungla, ¿eh? Porque aquí yo debería ser nivel 5 y medio ya. Y este tío no se ha vaqueado, no ha aprovechado. Pero todos los recursos que le hemos ayudado, la ha tirado. Hostia, qué putada, tío. Yo te recomendaría, Pochi, que pruebes a no gastar tu W en los campamentos, ¿vale? Vale. Más que como mucho en los goles que están quizás un poquito más duros. Vale. Pero más que nada porque si te invaden ya vas a tener que tirar el flash. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Sí, perfecto. Vale, voy aquí a pedir ayuda. Saben dónde están porque he pisado un guard, así que no me importa rebelarme. Era muy mal esa planta de visión, ¿eh? Uy, va. Vale, he perdido. A ver si te pueden apoyar. Vale, te apoyan todos, ¿eh? Oh my god, ta dirty. ¿Qué me pasa con esto? Mochea, ¿eh? El cagreo está duro. Oh my god. Mejor que Vex, incluso. Está duro. Vale, cuidado. Vale, no tiene la barra roja cargada. Ostras. Vale. Vale, quiero hacer un full clear, ¿eh? Voy muy mal de nivel. Hay un warp, es que no quiero perder tiempo. ¿Qué ha pasado? Te ha robado el rojo, creo, ¿no? Ha salido, no. Ah, sí, me lo ha robado. Sí, te lo ha robado. Vale, sí, porque había un pinga aquí. Han pasado por mi jungla. Vale. Bueno, tengo estos tres campamentos. Lo bueno es que el Olaf tampoco va muy bien. Yo voy a pillar el nivel 6 dentro de nada. Incluso puedes forzar las kills en top porque son free con la R. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Si no falla la R, deberíais de poder matarle. Lo que tienes que hacer es aguantar tu combo de WQ para cuando él gaste la E, ¿vale? Sí. Cuando finalice la E, le metes el combo y entra bien. Vale, perfecto. Además, llevando con Keroz, lo deberías de poder bajar bien a autos. Vale, tu ballgame va bastante cómoda también, ¿eh? Sí, la puedo dejar bastante sola. Intentar ponerme fuerte yo. Arriba tengo que ir lo más fácil de posible. Tienes muy, muy free kill, ¿eh? Tienes muy free kill, además. Eso es límpialo y para arriba. A ver si podemos sacarlo. Tenemos que sacarlo 100%. O sea, es el... Tenemos que sacarlo, ¿eh? 100%. Vale. Vale, ¿no entras con la W? Ahora sí, ¿vale? Vale, es lo que hemos dicho de aguantarlo. Sí, sí. Vale, perfecto. Casi se la juega el mal free, ¿eh? Sí, era lo que te iba a decir. No era necesario. Sí, sí, no era necesario para nada. No era necesario para nada. Lo matabas tú bastante free. De hecho, no tenía E. Estaba en cooldown. Pero bueno, oye, yo qué sé. Pasas que costan. Voy a pillar una plaquita y me voy. Dos. Vale. Tenemos el Yomu. No vaya a pillar el door. Ah, sí, vale, vale. Tenemos el Yomu. Estamos... Ahora estoy contento de cómo vamos, ¿eh? Vale. Empezamos a jugar con la botlane. No queda muy fuerte. Yo creo que tenemos que meter una... Muy buena sinergia entre Pyke y yo. Si Pyke y yo jugamos juntitos, debería ser bastante fuerte la sinergia. Si se queda sin ulti. Vale, ahí nos hemos permitido gastar el combo porque estaba low. Sí. Vale, sabíamos que teníamos daño. Perfecto. Vale, muy buena. Y si te has dado cuenta, no has gastado tu R. Sí. Por lo que ahora lo que podemos hacer es pegar un susto quizás por línea. Sí, lo que quiero hacer aquí es rápidamente a Dirty ir a por el heraldo, ¿sabes? Entonces me farmeo esto para no perder la jungla. Dejamos golems y para arriba, ¿no? Exacto. Y nos vamos para arriba directamente. Y de hecho podemos incluso esperar a que Malphite pille la R y forzar otra vez arriba. Sí, después del heraldo es un buen momento. Claro, claro. Como error no he utilizado el Yomu aquí cuando iba por Olaf y era justo. Lo tenía que utilizar porque la Luxie no se podía morir. Mira. Aguántale la E. Aguántale la... ¿Vuelve a la R? ¿El Yomu? ¿Eso es? Se te va con el War. Vale. Llega mi compañero. Mierda. Ahora te comento. Vete con la W si puedes. Lárgate. Vale, perfecto. Él está muerto, Kribe. Vale. Bueno, ha sido uno por uno realmente. No ha salido tan mal. Ya, 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 ya. Ha estado bien. Vale, ahora en cuanto baquees o tal te comento. E para resultar... Vale. Qué pena. Oh my God. Acuérdate, Pochi, que siempre se te pasa de que tu E... Ya. Cada vez que pegues tu E a un campeón enemigo reseteas dos de cooldown del W. Vale. Ahí, por ejemplo, si te fijas en tu barra de habilidades lo ves y quizás te podías ir. Ya, 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 ya. Lo único que no lo tenía en mente. No lo tenía en mente. Vale. Ya, ya. Estabas a otro rollo. Vale, tenemos... El problema de esta muerte es que nos ha cortado todo el tiempo de la jungla. O sea, yo tenía muy claro lo que tenía que hacer y al haber hecho forzado de más nos hemos quedado sin el heraldo al final. De todas maneras, también, como se ha muerto él, también ha perdido tiempo. Sí, 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 sí. De hecho, tú le sacas. Así que está muy bien. Le saco, le saco. Vale, yo iría a top, directo, ¿eh? ¿No tiene R, Malfite? Vale, nada. No, vamos a ir. Vamos a misión. Bueno. Tengo yo a uno, ¿eh? Tengo yo a uno. Claro, claro. Roja cargada. Creo que lo fulmina. Sobe doble Q. ¿Vale? Vale, R. Es un poquito tarde la R. Ya, 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 ya. De hecho, me ha llegado en cooldown, ¿no? Porque no la tenía en mente, ¿vale? Sí, tienes que fijar un poquito más en la barra de habilidades. Sí, 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 sí. Pero bueno, está bien. Si no se muere tu top, está bien. Eso no por uno. ¿Se lo carga? No, no se lo carga. Joder, estamos perdiendo mucho tiempo, ¿eh? A ver si el Malfite recupera la pasiva. Sí, sí, está bien. Y con la... Sí. ¿Tu Twitch cómo va, Pochi? Va volando, va 8-5. Fíjate, no lleva ni farmeo porque está todo el rato metiéndose hasta la base, ¿eh? Tenemos que sacar ya el heraldo de una vez, antes del 14. Sí, a ver si con suerte podemos dejar de forzar cosas porque si no, no vamos a sacar el heraldo. Sí, sí, sí. Pero tenemos que matar ahora top y después forzar eso. Joder, qué putada. Uy, qué buena. A ver. No, porque se va a morir y la kill es para él. O sea, se sabe que se moría, la verdad. Ahora sí, lo vamos a sacar ya. Bueno, pues mira a ver si podemos sacar esto y yo creo que el heraldo ¿dónde lo quieres meter abajo? Lo importante es intentar pillar una... una torre y si podemos una lateral, mejor. No quiero perder el tiempo en... Tiene que venir la Lux, en todo caso. Pingueale, pues si no, me parece a mí que no... no va a enterarse del climat. Qué rayada, tío. Nada, no puedes. Voy doble tirada, ¿vale? Vale. Vale, ya está, ya está, ya está. Buenísima, muy buena, muy buena. A ver si lo podemos pillar. A ver si lo podemos pillar. Qué buena, tío. Muy buena, pochi. Vamos a escribir aquí las habilidades. Vale. R. Al primero que pilles, lo busteas. Me ha faltado que doble ahí. Está bien. ¿Gapamos o que doble? Vale. Tengo yo muy nada. Te vas, te vas, te vas, te vas bien. Te vas bien. Vale, no vuelvas, no vuelvas. No insistas. Pinguea si quieres ahí que está el Jax. Hemos pillado el Heraldo. ¡Qué buena, eh! La de la W. Esa me la ha visto a mí, ¿eh? Sí, 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 sí. Esa me la ha visto a mí. Esa me la ha visto a mí. Esa te la he visto en los dos, sí, sí, sí. Muy buena, tío, muy buena. Joder. No, 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 que la ha cogido el Pyke, ¿eh? La ha cogido el Pyke. Sí, 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 la ha cogido. Qué buena, tío. Muy buena, macho. Esas cosas no las hacías en el Jax. Tiene que tirar el Heraldo. Tiene que tirar el Heraldo. El Pyke, ya. Vale. Me puedo quedar yo la... Ah, nos hemos quedado sin placas. Tenemos que intentar tirar una Tier 2 con ese Heraldo. Rápido. Tenemos que intentar tirar una Tier 2 y nos ponemos súper fuertes en la partida. No, no vamos a poder. No, no, el dragón es mío. O sea, el... El cangrejo tiene que ser mío. No me lo jodas. No, no. No me puedes quitar los cangrejos con un campeón como Zed. Se va a quedar sin canons este señor, ¿eh? Se va a quedar sin canons. Tiene la oleada en medio, ¿no? No me tiene que quitar el cangrejo. Y sin rojos también se va a quedar. Es que tenía otras fuentes de oro, ¿sabes? El cangrejo no me lo tenía que quitar aquí. Eso me tiltea mucho. Ya, a ver. Sí que es cierto que deberían de respetarlo y más con un Zed. Y es que tenía la oleada en medio. Tenía mil maneras de conseguir oro. Estas cosas al final parece que no, pero sí que restan mucho al campeón. Porque con otro campeón que eres más tan que un Zed... Yo tengo que pillar el once. El cangrejo es lo que más nivel me da. Claro. Es una mierda. Hay una cosa que te tengo que decir, pero cuando estés un poquito más tranquilo... No, no, dime, dime. Ya está, ya está. Dime. Ah, vale. Tema de combo, ¿vale? Cuando metas el combo... Sí. Tienes que intentar acordarte de que tu combo tiene que ir fluido, ¿vale? Pues si no va fluido, no vas a hacer el... No vas a castear el... O sea, no vas a conseguir el conqueror. Vale. Tú lo que tienes que hacer es intentar meter el combo seguido. R, W, Q, auto. Vale. Sé que es complicado y va a costar, pero lo podemos hacer. Vale, es tuyo. Vale, perfecto. ¿Bien? Vale, perfecto. Y... Soy nivel once en un campamento. Que no quiero gastar mi tiempo aquí en el dragón, ¿sabes? Que se lo haga mi equipo en el DPS. Yo me hago en un momento si hace falta, pero prefiero seguir que el Olaf no farme nada de su jungla. Esto es una posición muy buena para tener picks aquí con la última alfite. Sí, esta es un buen pick aquí. Vale. Muy buena. Ahí ha salido más rápido la W. Sí. Se va atascando menos, ¿no? Vale, perfecto. Nos vamos a seguir trabando, ¿vale? Pero es muy, muy, muy normal y muy común que nos sigamos trabando, ¿vale? Vale. O sea, este campeón, ya te digo, hasta que no llevas muchos games a la espalda no funciona como te vería. Vale, voy a vaquear que tengo mucho oro. Vale. Vamos a buscar. Eclipse. Vale, vas a buscar Eclipse, muy buena. Voy a hacer Eclipse. ¿Por qué buscas Eclipse? Porque es que no voy a poder boostear y hacerme invisible. Prefiero aguantar un poco más. Y porque tienen campeones que te contrarrestan bastante. Sí, sí. Vale. Entonces, con el Conqueror y con esto... Es muy buena opción, sobre todo contra Vex, ¿vale? Ahora la situación, pues bueno, quieras que no, no la tienes en línea. Pero si, por ejemplo, la tienes en línea es otro rollo. Vale. Tienes que meter Eclipse sí o sí. Vale. Así que perfecto. ¿Y de terceras qué tienes pensado meter? No voy a hacer el de penetración porque tienen muchas armaduras. Se van a hacer los Zonias, ahora los casters, el Olaf tiene armadura... Vale, vas a meter las Whisper de Serilda, ¿no? Sí. Vale, pues perfecto, tío. Ya tienes la Willcore. Lo has dicho tú solo, además. Porque aquí mucha gente diría, guau, quizás me puedo meter el Filo de la Noche. O Cuchilla. Cuchilla tampoco es mala idea, ¿eh? Te da CDR, te da vida y quitas... Es mejor Serilda, ¿eh? Lo habías dicho perfecto. Por el tema de los Slows, también. Vale, voy arriba. Además de la Ability Haster. Voy arriba. Chax no tiene E. Me he encontrado a alguien por el camino. Vale. Ahora, por ejemplo, tú no puedes entrar, no tienes W, ¿vale? No, no, no. No puedes entrar. Que si se va bien y si no, pues oye, un Lucky. Sí, sí, sí. Está la Lux ahora. Recuerda que si pegaste W, no puedes entrar, ¿vale? Porque te quedas a mitad de combo. La Lux se ha ido. W tirada, vale. Ahí. Muy buena, muy buena. La intención era muy buena. Sí, ¿eh? Vale. Vamos para aquí. Y creo que matáis a todos, de hecho. Sí, debería ser... Sí. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues no te iban ni las migajas. Qué pena. No, pero bueno. Lo importante es que mueran. He tirado mal la W. Está bien, está bien. Justo estaba yo pensando cositas de tu W. Sí, sí, sí. Me ha tirado un poquito trágica. Ya no mantengo el Conqueror. Me voy a ir de aquí. Si le puedo robar esto, sería genial. Vale. Todo esto lo quiero robar. Lo único que... ¿Obre todo me tirada hacia atrás? No entró la Q. Vale. Hostia, 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 hostia. Ay, ay, ay. ¿Casteas el Eclipse si puedes? No. Vale. Acuérdate de tirar E. Ya. Ya. La E es verdad. Es verdad. Es verdad. La E la recupero solo si la doy a... Yo, ¿no? Si la doy a la sombra, no. Entiendo. Correcto, sí. Vale. Así es. Ah, he grideado mucho aquí, eh. He grideado mucho aquí. ¿Sabes qué podrías haber hecho? No te hubieras ido porque el TP estaba ahí, ¿vale? Sí. O sea, es un poquín que no te iba. Pero, para no gastar el flash, podías haber dejado... Mira, vete a donde has muerto. Sí. Vale. Ahí, a donde está el pink. Vale. Tiras la W por el muro hacia abajo, ¿vale? Por donde está el río. Y lo que tenías que haber hecho era tirar hacia adelante, hacia donde está el blue. Sí. Y luego volver hacia atrás un poquito para coger el rango de la W y te podías ir. Vale, vale. En plan... Hay necesidad de gastar atrás. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, en lugar de irme directamente con la W, hacer un poco de tiempo. Claro. Eso es. Simplemente para que digan, ¿para qué dejáis la W, ¿sabes? ¿Vas a volver a la W o no? Y luego te ven que te estás yendo a Narnia, pero claro, como vas a volver otra vez a coger rango, te va a ver. Entiendo. Vale, R, W, Q. A ver si podemos hacerlo. Vale, se ha quedado muy low, no era ni necesario. Me he dejado la W, tío. No pasa nada. La W se nos atasca un poco. Sí, sí, sí. Se nos atasca un poquillo. No pasa nada, no pasa nada. Es normal, ¿eh? Es normal. Vale. Vamos a intentar... Vamos a intentar ahora sí ir pillando los dragones. Ya tenemos el equipo que va muy fuerte. Nosotros no somos necesarios, así que podemos tener un rol más secundario, que esto mola mucho, mucho con campeones como Zed. Porque no tienes que carlearla tú. Simplemente tienes que aportar. Y darle paciencia a las... A las plays. Esto no tengo que hacerlo. Hostia. Ahí va. Me parece que querías entrar a la discoteca, pero no te han dejado, ¿eh, Pochi? Bueno, estoy en una posición muy buena, ¿eh? Cuando recupere la R. El flanqueo es muy bueno, pero... Q. ¿Rascamos? No, no rascamos. No rascamos. Vale. Vale, ¿tienes el dragón? Sí. Tenemos toda la posición del Olaf también. Correcto. Un montón de mierda, ¿eh? Y mucho poke con el Fisk. Creo que está vivo. Vale. Vale. Ahí no lo tenías claro, luego te digo. Triple Q. Perfecto. Y hacia atrás. Muy buena. Muere, ¿eh? Debería de palmar. Muy bien. Perfecto. Y ahora sí. Te has dado cuenta, ¿no? El daño que produces cuando metes el triple Shuriken. Sí. Sí, 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 sí. Lo único que la R el Olaf no tocaba. Porque no aportaba nada, ¿no? No, no, no. Tocaba, tocaba, pero tenías que hacer ahí el combo del amago. Vale. A ver si te ayudan. A ver si te pueden ayudar. A ver, debería de ser free. En principio. Vale. Vale, perfecto. Ahí, por ejemplo, tenías que haber hecho el combo de entrar a por el Olaf, que es entre comillas el que más tanquecillo, iba a morir igual, y meter el combo al que estaba en el loot, que creo que era Karma, que era el más débil. Pero, como no teníamos visión, tampoco podíamos hacer el combo a ciegas, ¿sabes? Claro, claro. Pero está muy bien, ¿eh? Vale. Le sacamos dos niveles al Olaf. Vamos muy bien. 50 de farmeo le sacamos. Todo el equipo va muy bien. A ver, que hemos tenido que apoyar mucho las líneas, pero lo bueno, cuando gastas tanto tiempo apoyando las líneas, pero después las líneas responden, mola un montón, ¿sabes? Es que en plan, vale, al menos el sacrificio que haya hecho en early no ha sido en vano. Subo al 14 aquí ya. Con el... Con algún... Vale. Hay una cosa importante, ¿vale? Que lo tienes que hacer igual, como si fueras de medio, ¿vale? Va a llegar a un punto, como ese en el que estás ahora. Eso, le subo doble hacia atrás. Vale. Vale, quizás los shurikens y yo no nos llevamos ping, ¿no? No mucho, la verdad. Ya, ya. No mucho, la verdad. Vale. Está bien, está bien. Sí que es cierto que, bueno, no eres muy amigo de los shurikens, pero lo estás intentando. Estás dando ahí lo mejor que tienes. Los shurikens no entran, ¿eh? No entran en esta partida. La de ayer sí que entraron, ¿eh? Pero hoy un poco más pelado. Uf, que no te encuentren, porfa. Si no es naso, ¿eh? Puede ser. Vale, vale, vale. Nada, no hagas caso al pingueo. Nos hemos ido, nos hemos ido. ¿Quién lo ha pingueado? Vale, pues lo que te estaba diciendo, que se me ha cortado porque he centrado. Con Zed tienes que hacer la misma funcionalidad tanto de jungla como de medio, ¿vale? Va a llegar a un punto en el que te van a empezar a robar campamentos y demás. No pasa absolutamente nada. Si vas por delante no pasa nada, claro. Si vas por detrás, sí. Pero lo que tienes que hacer es hacer split, ¿vale? Split, pues por ejemplo... Es que no paran de pelearse, no puedo ni... No, lo que... A ver, sí, en general sí. Es que en la partida mi equipo creo que va tan fuerte que... Claro, claro. No, pero más que nada para que la gente lo sepa, ¿sabes? Perfecto. Y ese también que... Debería irse al suelo porque tienes el Conkeros cargadito. ¡Uh! ¡Uh! Estaba pulsando la R y no la tenía, tío. Va fatal, ¿no? Su medio y te ha bursteado entero. Ya, ya, ya. 3-10, ¿eh? Ya ves, buen campeón. Sí, sí. Vale. Tengo el ítem. No, me falta un poquito. A ver si encuentro algún campamento. A ver, también te digo un poco más esta partida y la botlane se mete en el nexo a hacer overkill, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¡Qué locura! Va volando. Todo lo contrario a lo que la gente no ha visto en tu canal de YouTube, que han sido las partidas trágicas que nos han tocado. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, han tocado la botlane buena por primera vez en mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, hemos intentado sacar cositas y tal. Y de verdad, chicos, no os imagináis lo que le ha tocado al pobre Pochi. O sea, partidas de ir 4-6-0 y no poder hacer nada. Ahora voy a hacer una cosa que me ha dado mucho placer. Que es dejar al Twitch en rojo, por tonto. Aunque era suyo ese. Voy a vaquear. Es que no quiero vaquear porque me van a luchar sin mí y quiero hacer la última pelea. Es última teamfight, sí. Es última teamfight. Vamos a ver. Intenta hacer R-R-W-E-Q. El combo normal. No, tío. No puede ser que la última teamfight de la martida la haga tan bocha. No pasa nada, no pasa nada. No puede ser, tío. Tenía que terminar con una penta o algo, ¿no? Me ha hecho toda la gracia porque te hacen un pedete. Te digo justo, venga, el combo normal. Y justo has hecho todo lo contrario que yo no te quiero. Ya, ya, ya. Es que el combo normal me he pensado que te referías a sin... Ya, ya, ya. Joder, tío. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Van a terminarla, ¿eh? Van a terminarla. Está bien, está bien. No pasa absolutamente nada, tío. Me ha hecho toda la gracia porque justo ha coincidido, ¿sabes? Entonces, cuando lleve 20 partidas con Zed, volveremos a ver cómo ha cambiado la cosa. Volveremos más fuerte que nunca, ya lo verás. En 15 partidas volvemos a probarlo. Esto será mejor. Y además, quiero que si tú me dejas, me ayudes a practicarte los combos en privada. Vale. Y a ver si podemos traer un vídeo más potente. Vale. A ver si puede ser mejor. Vale. Porque ahora es normal que te trabes todavía con los combos. Pero a ver si podemos mejorar un poquito. En la practice tool, ¿no te refieres? Eso es. Yo te ayudo, tú los haces. Y vas a ir cogiendo un poquito de soltura con el campeón. Vale, vale, guay. Vale. Creo que, por suerte, tenemos una última teamfight para reírnos y hacer el combo bien. O sea, el combo... ¿Quieres intentar la normal? ¿El combo normal a uno blandito o el del amago? Te dejo elegir. Vale, veremos. Dependiendo de lo que se dé. ¿Vale? Mi objetivo es Vex, que es la única que puedo matar. Este tío tiene zonias. También te digo, eh. Que quiero llegar tarde a la fight. No el primero como antes. Y es lo que tengo que hacer con Zed. ¿Me demos el Yomu? ¡Ja! ¡Muere, cabrón! ¡No, Malfite! Vale, por aquí hay alguien, ¿no? Ahí, ahí. Quitamos el Bon Platin. Ya, ostras. Ahora sí que he pegado el combo. ¡Ja! Vale. ¡Pringada! Vale. Close. Close, close, close. ¡Uf! ¿Cómo pega, eh? Para ir tan mal. Ojito que nos hemos redimido. Un poquito, un poquito. No ha sido el mejor combo del mundo, pero un poquito. Se te olvida muchas veces el Yomu. Sí, 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 sí. Totalmente. A ver, si me como algo de este señor, yo no puedo jugar, eh. No quieren acabar tu equipo, creo. No, no. Me quieren dar la oportunidad de hacer el último combo. Claro, quieren que te luzcas, sí, sí. Mete combo de Re-Ajax y el combo Palfix. Hazme caso. ¿Cómo, cómo? A Jax y el combo Palfix, vale. Vamos, o R o R a algún tanque. Vale, ya nada. O a Karma. Métele la R a un tanque y el combo a Karma. Vale, si es que te lo matan a todos. No puedes hacer nada porque te lo matan a todos. Es que no puedo, eh. Es que no puedo. Van tan tremendamente fuertes este equipo. Vale. Es la última, eh. También te digo, es otro rollo jugar una partida de este estilo en la que puedes jugar. Ya, 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 ya. Porque las otras no hemos podido. Bueno, ha estado guay. Saldrá mejor la siguiente, pero ya llevaremos partidas y haremos la práctica de los combos. ¡Saldrá mejor la siguiente! ¡Saldrá mejor la siguiente! ¡Saldrá mejor la siguiente!